Hola mis amigos de mi canal de agroturismo sean bienvenidos a este nuevo vídeo la verdad el día de hoy nos invitaron la federación de cafeteros a conocer una parcela esto se llama parcela IPA son 400 árboles de café pero han producido como si fuera una hectárea entonces pues la verdad es muy interesante está muy interesante esta estrategia nos va a ayudar a mejorar nuestra producción en nuestros cultivos y cómo vamos a tener nuestro cultivo de una forma eficiente entonces lo invito a que se quede en el vídeo suscríbase en regálame en su like compartan que la verdad esto me ayuda de mucho para seguir subiendo muy buen contenido y espero que les guste el vídeo así que mírenlo hasta el final en zonas bajas normalmente puede llegar a formar 11 12 cruces en el año sea un cruce por mes digamos en las mejores condiciones y aquí tiene fueron 53 cruces y aquí entonces casi que nos da estando un cruce por mes no porque tiene un cruce por mes pero en este clima con estas condiciones de brillo solar aquí aquí tengo buena buen brillo solar y buena temperatura el árbol puede expresar su máximo crecimiento su máxima productividad y ello adicionado a que el suelo se le hayan hecho los ajustes en tema de nutrición aquí se fertilizó de acuerdo a la análisis de suelo de acuerdo a los requerimientos nutricionales entonces así mismo se hicieron los los ajustes en zonas altas y entre ellos recuerdo muy bien por ejemplo una parcela que tenemos en la argentina huila que está a mil a mil 850 metros sobre el nivel del mar allá no formó 12 cruces en el año y no siete cruces nomás es un crecimiento más más lento más despacio porque las temperaturas son más bajitas entonces son las altas incluso nosotros para poder compensar toda la cantidad de cruces de hojas como pudiéramos nosotros compensar un poquito la zona alta como pudiéramos compensar la caficultura más cerquita más densidad más cerquita pero los caficultores normalmente hacen lo contrario entre más arriba más más lejito siembra entonces nosotros necesitamos por cada metro cuadrado de suelo tener al menos ocho capas de hojas ocho capas con estas densidades el cual depende de la siembra que hicimos que fue 90 por 1 con 40 nos dan que 8 mil árboles por hectárea antes antes de los tres años ya tenemos la cantidad de baja suficiente para formar flores formar los frutos que el árbol siga creciendo para la siguiente cosecha entonces aquí ustedes pueden visualizar esta parcela de 500 metros cuadrados que tienen 400 árboles de café la variedad es en el café 1 densidad 8 mil árboles por hectárea y se aplicó enmienda en la siembra porque había temas de acidez un poco marcadas se aplicó en la siembra como carlos nos lo mencionaba hace rato se incorporó materia orgánica y como ya en buena medida estaba ya regada entonces lo que hicimos fue tratar de incorporarla con suelo con el suelo de ahí y una parte del fondo otra parte de los lados y también por encima o sea que quedó en el tema de materia orgánica y enmienda corregidos desde la siembra y las productividades en verdad que aquí han sido muy buenas ha habido buen acompañamiento del servicio de extensión inicialmente del ingeniero huelgo y ahorita la ingeniera cindy ha recogido la información de aquí don carlos don carlos don carlos ha sido muy juicioso se ha dejado orientar y en todo el acompañamiento digamos de lo sucedido de la parcela ipa y por eso los resultados recordemos que llevamos a la fecha cuántos kilogramos de café cereza 5900 kilogramos de café cereza en 400 árboles esto nos da un promedio de casi de 15 kilos de café cereza por árbol desde que nosotros recolectamos los primeros frutos hasta hasta la fecha y nos quedan todavía unos unos 4 meses para luego hacer el soqueo pero miren ustedes podrán ver buen tamaño de grano buenos frutos y va a ser sorprendente toda la producción que nos va a arrojar con los con los 5.900 kilogramos de cereza a pasarlo a seco cuántas cargas nos da por por hectáreas acumuladas 190 hasta la fecha cuando nosotros esperamos era pasar de 100 cargas y bien ya 90 por encima de las 100 menos mal que usted están aquí con sus propios ojitos mirando mirando la cantidad de frutos que hay y nos ayudan a dar testimonio de realmente el trabajo que se ha hecho acá de la recomendación pues para todos los cafeteros presentes es que implementemos este sistema de producción de café establecido aquí en la parcela ipa la variedad las distancias una muy buena siembra que aprovechemos la pulpa de café de la finca y que hagamos un buen manejo de arbences que no dejemos los suelos desnudos sino la hierbita en las calles y siempre mantener bien plateadito el arbolito y mirarán los resultados pues que uno con una hectárea nomás de esto bien sabrosito bien rico sabroso ahora no me diga uno con más hectáreas entonces la invitación a que implementemos el sistema de producción de café bueno antes de seguir la orientación de la ingeniera que vamos a cruzar la parcela escuchemos más más recomendación acá don carol alguien me preguntaba sobre la conversión de el café aquí en esta parcela la conversión para llevar de un kilo de cereza un kilo de café mojado que decimos que van 2.5 2.6 el promedio de todas las fincas pero en la parcela el promedio 2.5 lo menos yo he escuchado conversiones del catimore que son de tres kilos a uno y en seco para llevarlo al seco más o menos el 43 por ciento el 44 por ciento cuando él está más joven yo le medí el porcentaje más o menos acá el 42 43 por ciento que es buenísimo es buenísimo o sea de cada 100 kilos se merma 43 kilos entonces la conversión es muy buena de cereza a mojado y de mojado a seco en taza yo nosotros lo hicimos perfilar también y tiene muchas tiene muchas notas también como al caturro son muy parecidos obviamente si lleva algo distinción al caturro pero son muy parecidos pero como la idea era de hacer el ejercicio con la recomendación de los ingenieros cierto entonces por lo menos yo decía no preste un palo de estos hay que echarle 150 gramos cierto pero para que dejamos echar 150 gramos y no lo necesita ya ya estamos a punto de hacer la fertilización y yo no lo miro todavía así con mucho si tiene una que otra deficiencia pero no se le notan no usted siempre en producciones se ha manejado más el 23 423 ese es el que igual sí sí es con ese esa mezcla esa mezcla en esa mezcla en esa mezcla en un compuesto de 23 23 423 4 nos da 23 de nitrógeno 23 por ciento de nitrógeno más 4% de fósforo cuánto sería y 27 más 20 de potasio 47 y más 4 por ciento de azufre de magnesio cuánto es 51 más 3 por ciento de azufre 50 54 por ciento más de la mitad del bulto del bulto ya son nutrientes ahora comparémoslo con un 17 6 18 2 que puede ser de cualquier empresa que produzca mezcla este grado 17 más 6 23 más 18 41 más 2 43 no llega a 43 por ciento de nutrientes como tiene por ejemplo el caso es lo que hemos aplicado acá y tiene en cada 100 kilos y 10 kilos más de de nutrientes que con respecto a uno tradicional y que muchos caficultores aplican el 17 6 18 es bueno sino que tiene más relleno entonces y la empresa le dice no claramente en el grado que está vendiendo eso no tampoco es que lo estén engañando si nosotros más bien y con el tiempo que llevamos como cafeteros debemos de tomar la mejor decisión en aplicarlo realmente los nutrientes que requiere el productivo y las alternativas más adecuadas por 25 424 o 50 y por ciento también si también se es el 25 424 por ejemplo un 25 424 no llevaría magnesio ni azufre entonces pero si el lote tiene buenas cantidades por ejemplo de magnesio pues no habría necesidad de aplicarlo entonces mejor un 25 424 sería adecuado o sea lo que yo les decía con el análisis se indican si el suelo lo tiene o no lo sí señor el análisis del suelo también nos sirve para saber si hay que encalar o no hay que encalar qué tal que hay una pequeña proporción de suelos que no requieren encalar y tal que qué tal que nosotros por ver que los demás están encalando apliquemos pues la acabamos de embarrar qué tal que el ph de suelo sea por ejemplo de 6 y encalemos pues la embarramos porque el café no funciona bien en el ph del análisis de sólo si es necesario hay muchos caficultores que dicen que no es sólo la recomendación es similar para todos que no pero pero de acuerdo al tipo de suelo el origen de las rocas nos da una determinada cantidad de nutrientes lo que tiene ese suelo es muy diferente por ejemplo en por ejemplo el suelo por ejemplo de santa bárbara por ejemplo timaná no es como una una textura arenosa a cambio por ejemplo de la concentración de gigante que es arcilloso son muy diferentes el ph el tema de los contenidos nutricionales pronto en persona se parezca mucho pero ya entre regiones puede cambiar un poco entonces lo que nos ayuda determinar mente que es lo que hay que aplicar en unos comentarios había leído que el semi café uno tenía muy mala producción pues déjeme decirle que tiene muy buena producción y más encima nos da una muy buena tasa para vender a las federaciones o exportarlo entonces pues esto nos va a ayudar mucho a mejorar nuestra calidad de nuestros cultivos y nos va a dar muy pero muy buena margen de ganancia con este vídeo quiero hacer entender a las personas que después que tengamos nuestros cultivos de una manera excelente con poco árboles de café podemos sostener a nuestra familia entonces pues mi invitación es esa que tengamos nuestros cultivos con la mayor producción posible y haciendo muy buenas prácticas a nuestros cultivos y hasta un próximo vídeo